de cómo sigue la situación en la zona de Marina Cue, ya nos cuentan de la presencia de efectivos policiales. Rosendo Duarte, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación a esta hora? Sí, buenas tardes Jenny, un saludo a la audiencia. Efectivamente, una adopción de más de 100 efectivos policiales en resguardos en tempranas horas en un lugar denominado Marina Cue, aquí en el departamento de Carindayú, región de Curuguatú, donde en la víspera se produjo el asesinato de dos personas en un enfrentamiento entre sectores campesinos. Según los jefes policiales que encabezan la presencia policial aquí, en la fecha se percibe una absoluta calma en toda la región. Repito, donde ayer han fallecido estas dos personas y una tercera persona quedó gravemente herida. El propio subcomandante de la Policía Nacional, comisario Valdomero Giorgio Benítez, y el director de la Policía de Carindayú, comisario Elber Franco, están en la zona analizando la situación y analizando las estrategias futuras para evitar nuevos conflictos en dicho lugar. Comenzamos con el director Elber Franco, quien explicó todo lo acontecido y el trabajo policial en la fecha. ...manifiesta que la derechera que fue otorgado a este dueño inicial no correspondía, no estaba sujeto a la reforma agraria. Bueno, es una situación que ellos aducen entonces y que iban a seguir procediendo de esa forma hasta que ayer sucedió lo inesperado y lastimosamente la pérdida de vidas humanas. El lunes empezó justamente como ellos lo llaman la ocupación de una de las derecheras y ayer nuevamente fueron hasta otro sitio como para desalojar a una de las víctimas que tengo entendido el señor Brites y justamente ahí empezó la resistencia por parte de este ocupante y la reacción recíproca y ahí se perdió ambas vidas y otro gravemente. Nosotros no estuvimos presentes en el lugar pero de todas maneras estamos colectando todos los indicios, las evidencias, de igual manera también las versiones de ambas partes. Tenemos testigos claves a quien por disposición de la fiscalía se está tomando las versiones. O sea que desde el momento en que se produjo este incidente ya se ha dado participación al Ministerio Público. Ellos ya son los directores directos de la investigación.